Comunicadores y comunicadoras Comunicadores de todo el país Como ustedes saben, este es un espacio más de taller, más interno, más para trabajar, para compartir Se hace una minga entre las diferentes instituciones Por eso estamos hermanados con la Universidad Central del Ecuador Con los Derechos Humanos, con Ildis, con los mismos compañeros de Churu Y otras instancias, las mismas organizaciones indígenas Y de hecho las redes comunitarias Entonces el reivindicar estos elementos O estos valores culturales de nuestros pueblos De hacer en minga Es bueno Porque uniéndonos todos podemos sacar las cosas adelante Gracias por ver el video ¡Gracias!